El candidato del Partido Socialista a la Alcaldía, Gabriel Cruz, ha presentado hoy la lista de personas con las que concurrirá las elecciones municipales. Personas que la Alcalde ha querido calificar como comprometida y sensible a los problemas de los onubenses. Es un honor y es un orgullo para mí presentar mi candidatura a la Alcaldía de Huelva y proponer un equipo de gobierno municipal compuesto por gente, como digo, de capacidad, de competencia, que aman a Huelva por encima de todo y que son muy buenas personas y lo demuestran día a día en su vida, en sus calles, en los barrios por donde se desenvuelven. Tras los resultados de las generales en las que el Partido Socialista ha cosechado 10.000 votos más que las andaluzas y 4.000 papeletas más con respecto a las anteriores generales, Gabriel Cruz afronta con optimismo una campaña en la que esperan revalidar la Alcaldía con firmes proyectos para la ciudad. Comprometer lo que se puede hacer con un proyecto con trabajo y con ilusión. Y Huelva es muy grande y Huelva puede hacer muchísimas cosas. Huelva va a hacer muchísimas cosas, Huelva va a seguir creciendo, Huelva va a seguir modernizándose, Huelva va a seguir defendiendo sus tradiciones y enraizándose en esas tradiciones, pero Huelva también se va a abrir a nuevas tendencias, a nuevos proyectos, en definitiva una ciudad de futuro, una ciudad referente, una ciudad orgullo de todos los onubenses. Con un proyecto de progreso, futuro respeto, igualdad y justicia, los socialistas consideran que son la mejor opción a continuar con el crecimiento de la ciudad.